Voy a comenzar en un segundo. 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 Voy a comenzar. 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 Bueno, el día del mañana, cuando te pregunten, y el TOC, ¿qué haría por ti? Joder, vas a tener cosas que decir, ¿eh? Mataría por mí. Vas a tener cosas que decir, ¿eh? Pues sí, sí. Ahora no, porque está este agente que me acaba de detener, ¿sabes? Y este agente lo tengo yo fichado. A la hora que nos despertamos tú y yo, ¿no está? Ok. Claro, ahora es esto. Vamos a ver, Río. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Vamos a... Vamos, nos vamos a dormir, que nos haría falta. Eh... Vamos, vamos. ¿Tú tienes sueño? Yo la verdad no. Había... Con este último auto, ¿crees que yo ya tenés sueño? Se me va a ir del corazón a mí. La pobreta. Si yo estaba sufriendo más por ti que por mí. Yo estaba tranquila. Yo sé cómo funcionan estas cosas, ¿sabes? Sí, ya. A ver, yo sé defenderme a mí. Pero es que yo sabía que a ti ya no había quien te defender. Ya, lo sé. Si me pillaban el machete con sangre de que hubiera dicho algo mal. Sí, es que a mí no me han atacado a una manada de lobos entonces, por eso me defendí con el machete. Además, esta nadie lo hubiera de noche. Lo siento con la vida. Eso sí, el doctor Iván va a estar una temporada lejos de que jueguen. Ok. Al menos en las noches. Sí, sí. ¿Y cómo que por qué? ¿Para? ¿Cómo que por qué? Sí, no, pero bueno. Le he sacado la información al chat. Al... ¿Qué? Ah, justamente. La noticia de buena se consiguió muchas cosas. Vi teniendo un mártir de por medio. ¿Por qué? Teniendo un mártir de por medio ayuda más, incluso. Al final tú eras la víctima en esa historia. ¿Eh? Creo que me voy a tomar. ¿Eh? Adiós. Proceso. ¿Qué? Bueno. De ese Cherif... Eh... Sé que empezó literalmente ayer. Empezó a ver si es. Sí. Y que no conoce a ningún Cherif. Solo conoce a la peli roja. Vale. No conoce a Cherif, no conoce a Kiran, no conoce a Alex. Véase que con un pequeño cambio de look. Algo ingenio. Entonces, ahí yo voy a cambiarte de look ahora. Bueno. Tranquilo. Sí, te ayudo. Si Chely se realiza el look, para que no se le reconozca. Eh, ok. Y además, como una personita como tú iba a matar a alguien. ¿Eh? Pero sin embargo, alguien corpulento, vestido de negro, sucio... No te voy a engañar. Ha sido bastante fácil. Pero bueno, es fácil. No sé si compré el decorder. Eso, eso no era ahora. ¿Es bien? Que se me sale. Que se me sale del machete, sin que eres. Te ha puesto nervios, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Pero en algún momento? Ahora eso sí. He mantenido las formas como un hijo de puta. Ha preguntado dos o tres veces la misma historia y le he contestado dos o tres veces la misma historia. Y lo ha preguntado, a ver, cuéntame. ¿De qué te conocía? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Por qué estábamos ahí? Y... Y por qué maté a dos personas. ¿Respondiste a todo? Obviamente. Sí, pero qué es lo que hiciste. Al que te conocía, eras la domadora y que te solía ver y hablar de vez en cuando, sobre temas casas y demás. Todo sin dueño. Todo sin dueño. Sobre que estábamos ahí. No, lo escuchaste, de hecho. Tú no sabías de quién era. Sí. Y te dije que no vivía nadie. ¿Y por qué maté a dos personas? Hubo un combate. El primero de azul empezó a atacar y vino el otro por detrás. No me quedó otra que a uno de... De tener la mala suerte. Tienen que estar por aquí, ¿cierto? Pues sí. A un pobre señor le tuve que dar un puñetazo. Haciendo que se rompiera el cuello. Y el otro me atacó con un cuchillo. Terminando con una apuñalada. ¿Por qué iba a tirar los cuerpos para esconderlos? Para que no tuviera miedo. Bien. Ella. A fin. Solamente tienes que saber mentir. Y decirlo con confianza. Y no tener la mentira. O tener la suficiente confianza contigo mismo como para mentir y que parezca la verdad. Y razón tenías. Solamente había... Chep. Solamente habían... ¿De la ropa? ¿Dónde...? Aquí. Vale. Aquí. No, aquí no. Esto es un banco. Esto es un negocio. Ah, no, calla. Es verdad que el sastre estaba en la habitación doble. No quiero saber por qué. Pero al tiempo ahora mismo me interesa. Era... Esta. No, la otra. Yo mientras me voy a dar la duchita. Ok. Ok. Por cierto, va a dar un... Por cierto, va a dar un... Pestañeo, ¿vale? Y... Que dejémoslo en que... Por lo que sea. Un poco... Corrosito. No tardo nada. Quedar bien es mi pasión. No tardo nada. No tardo nada. Gracias. 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 No parezco a... Me parezco literalmente a otro... ¿Qué pasa? Me parezco literalmente a otro. O sea, no he vestido esto. Te quedo bien. Gracias. No ceder a decirle al sastre que se me ha olvidado. Oye, este, esto, guárdalo. Vale. Ahora sí. Un nuevo yo. Menos conflictivo. Creo que ahora habría que llevar a tu morderos. ¿Qué? Creo que ahora habría que llevar a tu morderos. ¿Alguien tiene un colchón en el pelo? ¿Alguien tiene un pelo? ¿Me he hecho gomina? No. No sé por qué, pero me esperaba esa respuesta. No quiero que aparezca el navio por una vaca. Un punto. ¡Me he hecho gomina! Bueno, entonces, ¿qué dijiste hace tres horas? Bueno, cuando encontremos a la gente, va a estar gracioso explicar lo que hemos hecho. Si te digo que nunca, Barbero, que he visto que hay, aparte de Blackwater, está en armadillo, ¿cómo te quieres? ¿Y está cerrado? Sí. No sé. Ahora entiendo por qué te he dicho lo de cambiar de look a la hora que solemos despertar. Vas a perder este pelito. Gracias. 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 Oye, por cierto Luna, cada día que pasa contigo es una aventura cada vez más bestia. Lo siguiente que es, vamos a atracar un banco o algo. Y si entras al menos que lo haces como detenido, ¿no? Voy a decir lo mismo que ha dicho al sheriff, vuelvo a entrar en la comisaría que sea para algo bueno, para algo malo. Si, total, tú no has hecho nada malo. Solo un cabrón desconocido te ha utilizado. Tú piénsalo así, en verdad. Además, yo en cuanto le he visto y he visto que no eran los de siempre... Esta es la mía. Básicamente. Mira, una cosa que tiene haber estudiado psicología y haber ejercido es que, bueno, sabes jugar tus cartas. No, yo también tengo una imaginación joven habitaduna. Y si me das un proyecto de un poco al otro, puedo creerlo mismo. Gracias.